Bueno, y de Cuba nos vamos para donde Julia Roberts, estamos paseadores hoy. No, 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 ahorita nos montamos otra vez en el crucero. Es que Julia, sí, porque más adelante vamos a hablar con Tony Andrade. El sueldo de Julia Roberts por cuatro días de rodaje, señores, resulta que va a ser un papel especial en una película y por cada día va a recibir 750 mil dólares, es decir, se embolsilló 3 milloncitos de dólares por 96 horas de filmación, recordando los salarios de Julia Roberts que en el año 2000 recibió 20 millones por su papel en Erin Brockovich y también en el 2010 se llevó 3 millones de dólares por aparecer seis minutos. Julia Roberts de la radio. Afloje, afloje que no es para tanto. Bueno, no, tampoco. En todo caso el George Clooney que también cobra algo. Bueno, no me vaya a vacilar a mí. Bueno, yo estoy aquí tranquilo. Yo estoy tranquilo. Decía que se llevó 3 millones por aparecer seis minutos en la pantalla cuando hizo la película esta de San Valentín, Javi, que hace un ratico hablábamos que fue una película regulimbis bimbis, no es que haya sido muy buena. Lo que pasa es que tenía un elengazo, es como el Mother's Day que está ahora en los cines, que está creo que Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston, de hecho, para esa película fue que se ganó esta platina. Ja. Ja. ¿Sabes?